Hola gente guapa, mi nombre es Daniela y hoy les voy a dar mi opinión en cuanto a los suplementos veganos para bebés y niños que yo he usado para mi hijo, que tiene una alimentación basada en plantas. Recuerden que esto es mi opinión y que les doy esta reseña, reseña, basada en nuestra experiencia, pero siempre consulten con su practicante médico, infórmense, rechequen la info. Lo que a mí me sirve no quiere decir que le va a servir a todos. Estos suplementos no son indispensables si tu baby tiene una alimentación saludable. Solamente hay una vitamina que es obligatoria si llevas una alimentación basada en plantas o vegetariana. Y es el caso de la B12. Si quieres saber más acerca de este suplemento en particular, te invito a que cheques mi video donde hablo acerca de ella para que sepas por qué la necesitamos y cómo hay que ingerirla. ¿Por qué necesitamos suplementos alimenticios? Bueno, muchas personas se preguntan esto de manera frecuente y hay varias razones por las que la mayoría de la gente necesita complementar su alimentación con suplementos alimenticios. Pero esta para mí es la principal. Como ustedes saben, los estragos de la edad moderna son bastante horrorizantes. La explotación de los suelos y sus malas prácticas agrícolas producen comida que, aunque parezca natural, es venenosa. Me refiero que desde que se prepara la tierra, a ésta se le añaden químicos fertilizantes para que la semilla, que esta semilla puede que sea una genéticamente modificada. Las semillas que son genéticamente modificadas contienen unos genes insertados por científicos. Y, de hecho, las plantas genéticamente modificadas comenzaron a desarrollarse a comienzos de los años 80, como producto de la aplicación de la biotecnología moderna. Como resultado de esta modificación, las plantas genéticamente modificadas muestran una nueva característica, por ejemplo, resistir a una plaga o producir más proteínas o vitaminas, etcétera. Cuando la semilla comienza a crecer y a dar frutos, nuevamente le esparcen químicos. Y, bueno, no sólo eso. La cosecha, en cuanto es cortada, comienza a oxidarse y a perder nutrientes. Para que ésta aguante hasta que llegue a tu plato, puede que le echen ceras y otros químicos, etcétera. Como se dan cuenta, nos hemos olvidado que lo ideal es que comiéramos del huerto a la boca o al plato. Pero nuestros productos viajan mucho para llegar a nosotros. Y, cuando los tenemos, no tienen las mismas propiedades. Mucha gente no consume de temporada, no la vi desinfecta sus productos, no germina sus granos, semillas, legumbres. Y esto va produciendo una carga de toxinas, inflamación y desnutrición a pesar de que coma sano. Es por eso que una suplementación es necesaria la mayoría de las veces. Bueno, comenzaré por la B12. Recuerda siempre consultar con el pediatra de tu baby y cerciorarte de que reciba la cantidad de vitamina B12 necesaria para su correcto desarrollo. Las cantidades de B12 son diferentes según la edad. Te voy a dejar el cuadro de las cantidades en la cajita de descripción. Es importante que le des la B12 ya que las consecuencias pueden ser graves si no es administrada. La deficiencia de vitamina B12 se manifiesta por la presencia de anemia, fatiga, cansancio, estreñimiento, pérdida de apetito, pérdida de peso. También puede suceder cambios neurológicos como entumecimiento y sensación de piquetes en extremidades, dificultades para mantener el equilibrio, depresión, confusión y falta de memoria. Además de sensibilidad en la lengua y boca. No puede haber sobredosis de B12 ya que la B12 es hidrosoluble, es decir, es soluble en agua. Tu cuerpo va a desechar lo que ya no ocupa por la orina. La mejor manera de dársela es en el desayuno para que tenga más energía durante el día y de manera sublingual. Esto es para aumentar su absorción. Otros alimentos donde puedes encontrar la B12 es en productos fortificados como cereal, levadura nutricional y leches comerciales, entre otros productos que existen ya en el mercado. Yo uso diferentes marcas de B12, pero creo que una de las que tiene mucho más calidad en el mercado es la Vega Safe, ya que esta contiene metilcobalamina y adenosilcobalamina y son las formas de coenzima biodisponible de B12. Esta es altamente absorbible y no es necesaria la conversión en el hígado. La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria informó que la combinación de adenosilcobalamina y metilcobalamina es la mejor y más segura representación de la vitamina B12 natural. Vegan Safe B12 es una fórmula líquida, es súper fácil de absorber y sabe muy rico. Es certificada orgánica, es vegana, no modificada genéticamente, no tiene gluten. Es hecha en los Estados Unidos a partir de ingredientes de procedencia mundial y que de acuerdo con las buenas prácticas de fabricación GMP, está súper bien. Esta la compra en tiendas naturistas o más fácil, es siempre en línea. Los probióticos son microorganismos vivos como bacterias, levaduras y hongos que aportan beneficios para nuestra salud. Están disponibles en la forma de suplementos y también se encuentran de manera natural en ciertos alimentos como alimentos fermentados y algas. Los probióticos sirven con su consumo regular de ciertas especies según la calidad y las necesidades del que lo consume. Sus grandes beneficios en bebés y niños y mujeres embarazadas son microorganismos vivos que reconstruyen la flora intestinal. Estos poseen un efecto antiinflamatorio, evitan varios padecimientos digestivos, fortalecen el sistema inmunológico y mejoran la absorción de los nutrientes. Flora Infused es mi probiótico favorito para Luca y no solo para él, sino que para toda la familia, pues todos los podemos tomar en diferentes dosis. Este suplemento ayuda a elevar el sistema inmunológico, disminuye las posibilidades de enfermarse, especialmente de infecciones virales, exceso de mucosidad e intolerancias digestivas. La dosis es que desde los seis meses en adelante sí ya dejaron de lactar. Es media capsulita en algún líquido, la agregas en la comida por la mañana y media capsulita en la última comida o bebida antes de dormir. Si tu bebé toma fórmula, te recomiendo también Digest Infused, ya que las fórmulas son productos sintéticos hechos en un laboratorio derivados en su mayoría de leche de vaca y por lo tanto son altamente inflamatorios. Pueden causar alergias y estreñir a tu bebé. Media capsulita en la mañana y media capsulita en la noche mezclada en su agüita y en su bebida. Yo las compro en esta página de internet, les dejo el link en la cajita de descripción. Yo soy afiliada, entonces con mi link pueden ustedes tener descuentos y promociones si compran directamente de ahí. Ojo, no es ningún comercial. Realmente amo estos productos, los consumo para mí y para mi familia y los recomiendo porque los usamos diario. Biogalias son probióticos vegetarianos con vitamina D añadida. Son más fáciles de encontrar y tienen buena calidad. La cantidad viene en las instrucciones, generalmente son 5 gotitas. Este suplemento creo que está muy completo ya que tiene vitamina D, B12, hierro, entre otras vitaminas importantes en el día a día en un solo producto. Así que puedes alimentar a 3 pájaros con el mismo pan. Este es vegano, no contiene azúcares añadidas, utiliza un agave para endulzar. La misma propaganda de este producto, Sarvis, dice que es para picky eaters, es decir, que es comedores quisquillosos o mejor dicho, niños melindrosos. De alguna manera es un apoyo si tu baby no come súper bien y si te da un poco de pendiente el tema del hierro. Lo encuentras en tiendas naturistas, farmacias, en línea es más fácil y más fácil también para países en Latinoamérica. Estos son los suplementos que nosotros hemos probado y nos han gustado. No son medicinas, no sustituyen a nada, es un complemento. Si tu baby come de todo y sus chequeos en el pediatra van increíbles. Y tienes una alimentación vegana, lo único que necesita es la bedosa. Lo demás es un extra que puedes o no llevar a cabo. Cierro mi video diciendo y recalcando que siempre confirmes la información y que actúes con responsabilidad. Estas son mis redes sociales por si me quieren seguir más de cerquita. Y bueno, les mando un beso mágico y que su salud sea radiante por siempre. Y bueno, les mando un beso mágico y que su salud sea radiante por siempre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!